Convocamos a los integrantes del panel de contabilidad y auditoría sobre los desafíos de los contadores ante la nueva normativa UIF. Pido a los integrantes del panel que vayan subiendo al escenario a medida que los voy nombrando. Doctor Andrés Riportela, contador público y licenciado en Administración UBA, socio del estudio SMS, ex miembro de la Comisión de Implementación de las Normas Internacionales de Auditoría en Argentina, en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ex docente UBA y UCA. Doctor Claudio Franconeri, contador público y licenciado en Administración UBA, maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela y maestría en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación del Banco Central de la República Argentina. Modera este panel la doctora Norma Cristóbal, contadora pública UBA, consejera titular por los contadores públicos en el Consejo CABA, especialista en prevención de lavado de activos y sociedades y sociedades extranjeras, docente en la Facultad de Ciencias Económicas UBA y en la USAL. Doctora Cristóbal, cuando quiera. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron la tarde? Todos y todas. ¿La están pasando bien? Tienen que llegar, tenemos que transitar para llegar al festejo luego. Perdónen mi voz, que no es la de siempre hoy, pero bueno, estoy como la mitad creo de la gente que está perjudicada, ¿no? Pero bueno, como no voy a cantar, creo que me va a poder escuchar bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las novedades que han surgido a raíz de la reforma de la ley 25.246 y de las normas UIF en relación a los contadores públicos. Y tengo, estoy muy bien acompañada por el doctor Andrés Riportela, que es contador público y licenciado en administración, como ya han dicho acá en la presentación, no la voy a repetir. Todos de UBA, Claudio Franconeri, también contador y licenciado en administración por la UBA. Somos todos, el panel es UBA presente acá, incluida la que habla. Bueno, vamos a tratar de hacer un feedback de preguntas y de respuestas en el tiempo que tenemos a los efectos de aprovecharlo y de ver qué piensan desde dos miradas diferentes, porque uno como asesor e integrante del comité asesor en la unidad de información financiera y en el caso de Andrés, como integrante de un estudio contable de primera línea argentino, ver qué, digamos, qué podemos, no sé si decir qué podemos sacar de novedoso, pero sí por lo menos dejar algunos puntos en claro o algunas dudas, plantearlas, para que, bueno, nosotros podamos seguir trabajando sobre eso. Antes que nada, les quería comentar que en la página del Consejo Profesional tienen algunos tips acerca de la resolución 42 y de una charla que hemos hecho el mes pasado, el 6 de mayo, en relación a las novedades de la resolución 42, y próximamente van a tener acceso a una guía sobre la misma y a medida que se logren algunos cambios que estamos trabajando junto con el organismo, bueno, los iremos haciendo participar en eso. ¿Se escucha mal? Hola, ¿así se escucha mejor? Bueno, perdón. Bueno, vamos a empezar primero con Claudio y quería consultarte para vos, ¿cuáles serían las principales modificaciones que surgió de la modificación a la ley 25.246 que impactan en nuestras profesiones, en la profesión del contador público? Bueno, ante todo, espero me escuchen bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Norma. Un placer estar con ustedes en esta jornada tan especial. Muchas gracias al Consejo por la invitación. Como bien dijo Norma, se actualizó la ley de prevención de lavado, la 25.246. En el mes de marzo se publicó la ley 27.739, esto es a raíz de que estamos en un proceso, como la mayoría debe saber, de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional del GAFI. En el mes de marzo tuvimos la visita in situ y en el mes de octubre vamos a tener la devolución por parte de esa institución de cómo está la Argentina en materia de prevención de lavado contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ello, en esta ocasión nos van a evaluar en el cumplimiento técnico y en la efectividad. El cumplimiento técnico es cómo estamos en la normativa de nuestro país y la efectividad cómo la llevamos a cabo. Estuvimos realizando una serie de actualizaciones normativas y en el mes de marzo se publicó la ley 27.739, que entre otras cosas modificó la 25.246, que es la ley de lavado. Además de crear un registro para proveedores de servicios de activos virtuales en cabeza de la CNB, la Comisión Nacional de Valores, y un registro de proveedores de beneficiarios finales en cabeza de la FIP. Ahí hubo duda, ¿no? Porque muchos querían que fueran el Banco Central. Bueno, en realidad cuando surgió el proyecto ya estaba establecido de esta manera y se continuó con esa metodología. Y bueno, fue la CNB quien ahora implementó el registro. También la 27.739 modificó el artículo 303 y 306 del Código Penal. Se incorporó la proliferación de armas de destrucción masiva. Y también creó una comisión bicameral de fiscalización. En cuanto a la 25.246, principalmente, me gustaría destacar que se han incorporado determinadas definiciones, como activos virtuales, proveedores de activos virtuales, beneficiarios finales. Se incorporó la definición de autoevaluación. También ahí incorporamos una modificación en el artículo 20, donde se incorporaron nuevos sujetos obligados y algunos dejaron de serlo. En esa incorporación también hubo un ordenamiento. Primero se puso a aquellos sujetos obligados del sector financiero. Luego lo que es conocido como APNFD, que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Y dentro... Ahora sí. A ver ahora. Perfecto. Bueno. Les comentaba. Dentro de la modificación del artículo 20 se hizo un ordenamiento de los sujetos obligados. En un primer lugar se puso a aquellos del sector financiero. Y luego a todo el sector de APNFD, que son las actividades y profesiones no financieras. Dentro de esas modificaciones se incorporaron los sujetos obligados, como los proveedores de servicios de activos virtuales. En el inciso 5 también se incorporan emisores, operadores, proveedores de servicios de pago y proveedores de servicios de cobro. Que son los PCP, los conocidos como PCP. Y en el inciso 6, proveedores no financieros de crédito. Y también se incluyen como nuevos sujetos obligados a los abogados. Que en este caso van a compartir el inciso con contadores y escribanos. El inciso 17 del artículo 20 de la 25.246 define una serie de actividades por las cuales van a ser sujetos obligados los contadores, los escribanos y los abogados. Como ser, por ejemplo, cuando participen por nombre o cuenta de su cliente en la compra-venta de inmuebles por arriba de los 700 salarios mínimos vitales inmóviles. Cuando manejen fondos activos por arriba de los 150 salarios mínimos vitales inmóviles. Y también cuando manejen cuentas bancarias por arriba de los 50 salarios mínimos vitales inmóviles. Y participen en la creación de sociedades, de personas jurídicas. Organicen aportes para esa creación de personas jurídicas. Dejan de ser sujetos obligados, también algunos, como por ejemplo los síndicos. En la anterior resolución, teníamos que la resolución 65. Claro, en el 2011 el síndico societario era sujeto obligado y hoy dejaría de ser sujetos obligados. Aparte de estas 5 actividades específicas por las cuales los contadores van a ser sujetos obligados. Se mantiene la de realizar informes de auditoría a sujetos obligados del artículo 20. O aquellos que no siendo sujetos obligados, superen sus ingresos en 4.000 salarios mínimos vitales inmóviles. Esto por ahí es principalmente a lo que hace al artículo 20. Después se han incorporado otras modificaciones, como por ejemplo se ha modificado el régimen sancionatorio. Antes teníamos sanciones por lo que es el artículo 21A y 21B, que es la omisión de reporte. Ahora que son sanciones dinerarias, ¿no? Y ahora se incorporaron otras sanciones que no son dinerarias, como el apercibimiento, el apercibimiento con publicación. Esto es más, lo que puede provocar es un daño reputacional en el sujeto obligado. Pero son sanciones no económicas. Se mantiene la sanción del 21B, que es de 1 a 10 veces el valor omitido, por omitir, reportar una operación sospechosa. Y también se incorporan ahí los reportes tardíos, los ROS tardíos. Después, por otra parte, lo que son el resto de las infracciones. Teníamos multas que iban de 10.000 pesos a 100.000 pesos. Esos valores quedaron muy desactualizados, por lo cual se modificó el importe. Ahora van a ser módulos WIF que se aplican. Y esos módulos pueden ir desde los 600.000 pesos hasta los 100 millones de pesos. En valores actuales. En valores actuales con el módulo de 40.000 pesos de valor cada módulo. La idea es que se actualicen periódicamente y no queden tan desfasados como en su momento. Por eso la ley da la posibilidad a que la WIF actualice el valor del módulo WIF. También está la posibilidad de que la WIF resuelva que el oficial de cumplimiento de algún sujeto obligado quede suspendido por un plazo máximo de 5 años. En el caso de los contadores, por ejemplo, hoy si había alguna sanción a algún contador, se comunicaba al Consejo Profesional donde está matriculado ese contador. Lo que da la ley ahora es la posibilidad de que la WIF denuncie a ese contador ante el Consejo Profesional informando cuáles fueron las infracciones y sugiriendo que se le pueda suspender la matrícula. Eso dependerá después del Consejo. Sí, eso después entra en la actuación del Tribunal de Ética Profesional y ahí se verá y se juzgará con los procedimientos reglamentarios que existen. Sí, otra de las incorporaciones. Ahora se le da fuerza de ley al registro de revisores externos independientes. se incorpora el registro de revisores externos independientes dentro de la ley y establece ahí una serie de cuestiones para que la WIF determine que hoy ya está vigente con la resolución 67 de 2017. No sé si hay algún revisor externo aquí. Pero bueno, después si querés seguimos conversando sobre ese tema. Bueno, nos has hecho un panorama de algunas reformas dentro de la ley 25.246. Espero que no se me desmayen por lo que contó de la administración. Recuerden todos que en el artículo 2, inciso A1, es solo cuando actúan por cuenta de clientes que hagan ese tipo, que en general en nuestro país no es tan habitual que los estudios lo hagan. Hay algunos que sí, pero bueno, acá tenemos uno, por ejemplo. Bueno, y a vos, Andrés, quería preguntarte, en el mismo sentido del impacto sobre los profesionales, pero ahora directamente y específicamente en la resolución 42. ¿Qué tenés para destacar de lo mucho que tiene la resolución? Bueno, para empezar lo que tenemos que destacar es, antes de iniciar una relación con algún cliente cuando hacemos algún prospect, lo que vamos a tener en cuenta es poner algún punto que indique que esa relación no se va a poder comenzar, cuando el cliente no se identifique, no se puede hacer una debida diligencia de ese cliente, o el cliente no nos otorgue la registración como sujeto obligado en la UIF, nosotros tenemos que abandonar ese cliente. Entonces, el hecho de tener que abandonar ese cliente lo tenemos que dejar en alguna cláusula en la propuesta de servicios profesionales que le hacemos a ese cliente. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque después contractualmente el cliente si no les va a decir, che, estás incumpliendo y vos no me dijiste nada. O sea, además de... Vos no me dijiste. Claro, además de hacer todo el trabajo que tenemos que hacer y dejarlo detallado en las propuestas, tendremos que poner dos cláusulas que indiquen que si no vamos a identificarlo o no podemos hacer la debida diligencia, tendremos que abandonarlo y no podremos hacer el trabajo para el que nos contrató. Bueno, después hay muchísimas nuevas novedades. Una es que vamos a tener que hacer una autoevaluación del riesgo inherente de dar el servicio profesional que estamos brindando. Nos vamos a tener que autoevaluar, vamos a tener que explicar la metodología que vamos a hacer para esa autoevaluación y esta evaluación la vamos a tener que repetir cada dos años y lo que es la metodología la vamos a tener que revisar cada cuatro años. Esto como mínimo, ¿no? Si vemos que hay factores que hacen que la tengamos que hacer anticipadamente, lo deberemos hacer. Otra novedad es que vamos a tener que clasificar a nuestros clientes como de riesgo alto, de riesgo bajo o de riesgo medio. En función a la clasificación que hagamos de nuestros clientes, vamos a tener que hacer la debida diligencia de esos clientes. Para los de riesgo bajo, haremos una debida diligencia moderada donde le pediremos algunos datos para identificarlos como mínimo. Si es un cliente de riesgo medio, ya iremos a pedir información adicional. Y si es un cliente de riesgo alto, ya vamos a ver específicamente cómo ese cliente, de dónde viene el origen de fondos para hacer sus actividades. Otra novedad es que vamos a tener que hacer reportes sistemáticos. Nosotros no estábamos acostumbrados a hacer reportes sistemáticos. Para las actividades específicas que mencionó Claudio, vamos a tener que hacer reportes mensuales de las actividades que estemos llevando a cabo, que se presentarán del 1 al 15 de cada mes. Y para las actividades de auditoría, vamos a tener que hacer un reporte anual con un estado de situación patrimonial y con un estado de resultados del 2 de enero al 15 de enero del 2025. Arranca esto sobre lo que hicimos en el 2024. Después veremos de qué manera, si ese... La verdad que es muy difícil. Nunca terminamos de auditar un 15 de marzo. Después veremos si esa información que nosotros le brindamos es provisional. Eso forma parte de la tarea que tendremos que estamos preparando junto con la unidad de información financiera a los efectos de ajustar aquellas cosas o proponer algunos cambios sobre la normativa que beneficien a los colegas. Es decir, en eso estamos. Como esto empieza a vencer, no se asusten, a partir del 2025, entonces tenemos tiempo todavía para ir perfeccionando esas fechas, esos vencimientos, limar esos pequeños aspectos que pueden entorpecer nuestro trabajo y que sea fructífero también para el organismo. Porque si le damos mal o no podemos darle los datos, mal podemos hacer. Seguro. Y básicamente decirles que quiénes son los sujetos obligados, porque los preguntamos todos, son personas humanas que son contadores y están matriculados en algún consejo profesional. Esos son los sujetos obligados que brinden servicios con actividades específicas que están detalladas en la resolución o que hagan un informe de auditoría y que brinden servicios a sujetos obligados o bien tengan ingresos por encima de los 4.000 salarios mínimos vitales y móviles. Esos son los tips donde tenemos que prestar atención a esta nueva resolución que nos afecta a la profesión. Bueno, perfecto. Bueno, volvemos a vos, Claudio. Bueno, y ahora quería ir por el tema que ya antes empezaste a hablar, que era del revisor externo independiente, que ahora se incorpora a la ley. O sea, lo que había surgido como una resolución específica, ahora está incorporado en el texto de la ley. ¿Cómo lo ves vos esta generalización? Y yo por lo menos lo veo como una oportunidad profesional. ¿Qué podés aportar vos sobre eso? Bien. Bien. Gracias, Norma, por la consulta. Sí, sí. A ver. Todos conocemos las limitaciones que tiene el regulador en cuanto a sus recursos, por lo cual este colaborador, que es el revisor externo independiente, es muy importante. Es muy importante el trabajo que realiza. Ya algunas actividades venían con informe de revisor externo independiente. El sector de entidades financieras y cambiarias con la resolución 30 del 2017. El sector de mercado de valores con la resolución 21 del 2018. El sector de seguros también con la resolución 28 de ese año. Y el sector de tarjetas de crédito y compra con la resolución 76 del 2019. Ahora estamos incorporando esta figura en todas las resoluciones nuevas que cuentan con enfoque basado en riesgo. Lo hemos incorporado, por ejemplo, en lo que es cooperativas y mutuales. Lo hemos incorporado en capitalización y ahorro. Lo hemos incorporado también en el sector de remesadoras. Y también para escribanos y contadores. Así saben que nuestros primos hermanos también lo van a tener que hacer. Van a necesitar un revisor externo, pero por las 5 actividades específicas que mencionábamos, no por la tarea de auditoría. Para traer un dato acá a los profesionales, hoy contamos con 148 revisores externos independientes en la UIF, de los cuales el 74% son contadores. Si sumamos otras profesiones económicas, llegamos a un 82% del total que son profesionales en ciencias económicas. El resto mayormente son abogados. Por lo cual, como vos decís, más allá de este desafío, es una oportunidad también, una oportunidad en materia profesional para desarrollarse. Se están incorporando muchos nuevos sujetos obligados a los cuales le estamos requiriendo este informe. En algunos casos anualmente, en otros casos cada dos años. Tenemos una resolución vigente, que es la resolución 67 del 2017, como para tener en cuenta si alguno la quiere chusmear. Ahí se establecen los requisitos técnicos para poder inscribirse, académicos y profesionales. Además, se establecen unas pautas de la realización del trabajo, de lo que se le pide al profesional. Y también, bueno, hay cuestiones en materia sancionatoria, si no cumplen la persiguimiento o baja del registro. Desde la UIF se realizan capacitaciones a los profesionales. Se han realizado retroalimentación para el sector de revisores externos independientes, donde se les hace un feedback de los informes y se les plantean mejores pautas en el caso de tener en cuenta para una mejor calidad de los informes. Y este informe que hace la UIF también está publicado en la página, por lo cual pueden chusmearlo y revisarlo. Así que me parece que, como vos decías, es una oportunidad. Hoy se están incorporando muchos sujetos obligados a los cuales estamos requiriendo este informe. Y podría ser, como ya les dije, gran parte son profesiones de ciencia y económicas. Sí, ahí nosotros tenemos el corazoncito puesto en decir que seríamos los cúnicos que tendríamos que estar los profesionales en ciencias económicas. Pero les recuerdo que la resolución, cuando salió la 67, habla de profesionales universitarios. Con lo cual yo siempre dije, bueno, puede ser un médico con especialización en prevención del lavado de activos. Y no lo podrían dejar afuera. Si puede, digamos, me voy a la patología. Pero digamos, esa siempre fue algo que se le dio en contra a esa resolución que habíamos hablado. Obviamente los abogados han tomado algunas pautas, algunos licenciados en economía y administración, como dijiste, mayoritariamente. Y aquellos que quieran inscribirse, bueno, pueden empezar a dedicarse a y a especializarse en esa futuro porque esto vino para quedarse. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad. Y ya que estamos, no estaba en el detalle, pero vos cómo lo ves como estudio el tema del rey y si también lo tienen contemplado y lo ves como una oportunidad también. Sí, lo tenemos contemplado. La primera pregunta que nos habíamos hecho era esto de qué especialidad debería tener el que me revisa. Y también llegamos a la misma conclusión que lo mejor sería un contador. Pero bueno, la norma, si hay gente que tiene experiencia, profesionales que tienen experiencia en este sentido, bienvenidos. Y bueno, como dijo Claudio, la auditoría no va a necesitar este tipo de revisión. Sí la van a necesitar las actividades específicas. Y lo importante siempre es ver la independencia. Si no le vamos a poder decir a un amigo, vení a revisarme, hacerme la gauchada. Tiene que ser estrictamente independiente. Eso es súper importante. Sí, la resolución plantea incompatibilidades, por lo cual hay que tenerlas en cuenta. Y obviamente esta resolución está en agenda, seguramente vamos a tener que hacerle algún ajuste a partir de esta incorporación de nuevos sujetos obligados. De todas maneras, bueno, para el profesional en ciencias económicas siempre está presente que aplicamos normas de auditoría. Y ahí también presente el código ético y la independencia de criterio que debemos experimentar cuando hacemos cualquier tipo de trabajo de este tipo. O sea que acá no escapa, por lo menos en lo que son nuestras profesiones, ¿no? En ciencias económicas. Según. Bueno, y Andrés, en relación a las tan mentadas, esas que nosotros llamamos actividades específicas por cuenta de, o sea esas que están en el artículo 2, inciso A1, ¿qué sería cuando actuamos administrando de alguna manera activos o fondos de terceros? ¿Qué es lo que más escuchaste en estos últimos meses, porque son dos o tres meses desde que salió la resolución, que tengan dudas o que les cause escozor a los colegas? Bueno, primero y principal, era lo que hablábamos en un principio, quién es el sujeto obligado ahí. Los sujetos obligados, les recuerdo, son las personas humanas que sean contadores y que sean matriculados. Se tienen que dar esa condición sine qua non de estas tres condiciones para que estén obligados a cumplir con estas actividades específicas. Bueno, después era qué vamos a tener que hacer, que nosotros no hicimos nunca esto. ¿Qué tan difícil va a ser? Y la verdad, como dijo Claudio, yo coincido, esto si bien va a requerir un esfuerzo grande, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, ¿por qué? Porque, por un lado, me va a ayudar desde algún punto de vista, cuando tomo un cliente, no tener dolores de cabeza posteriores. ¿Por qué? Porque lo tengo que identificar muy bien. Para todos los profesionales que no hacían una MAC, una MAC es una matriz de aceptación de clientes. Esto los va a ayudar muchísimo, porque se van a tener que sentar a pensar, ¿a quién estoy tomando de cliente? ¿Cuál es el riesgo cuando tomo este cliente? Entonces, yo creo que nos va a ayudar muchísimo la profesión, no hay que tenerle miedo. Y también, todo lo que es la nueva estrategia para todo lo que es riesgos, nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a focalizar el esfuerzo en los clientes con riesgo alto. Entonces, no es como antes que íbamos a todos los clientes y aplicábamos todos los procedimientos. Acá vamos a pensar un poco cuál es el riesgo que tenemos en los clientes. Va a haber un esfuerzo inicial grande, pero eso nos va a ayudar después a focalizar en los clientes de alto riesgo. O los de lo de mediano. Y no focalizar y no aplicar recursos tanto a los clientes de riesgo bajo. Así que eso es básicamente el miedo que tenían del esfuerzo que hay que hacer, pero creo que es una gran oportunidad que tenemos para brindar más calidad profesional y para abocarnos realmente a lo que es riesgoso. Claro, antes era más de cumplimiento que de riesgo y realmente este es el gran beneficio de trabajar sobre riesgos. Tanto a nivel país como a nivel área o profesión como en la tarea profesional. Aparte, nosotros no nos salvamos tampoco del riesgo de auditoría. O sea, ya sin tenerlo de prevención de lavado, hay un riesgo en la auditoría también que nosotros de alguna manera también establecemos. Y nos va a ayudar a pensar en todos los riesgos. Esto ayuda. Si ustedes lo ven como un esfuerzo importante, pero los va a ayudar para no tener dolores de cabeza después cuando estén operativos, gestionando clientes. Entonces, los va a ayudar muchísimo. Bueno, y algo que nombraron los dos, o sea que la pregunta es para los dos en el orden que quieran. Hablamos de autoevaluaciones como una nueva obligación para el contador público que se impone no solamente para el contador público. Pero esto, cuando hablamos de riesgos, hablamos de autoevaluarnos periódicamente en este caso, mínimamente cada dos años está estableciendo ahora la normativa. ¿Cómo ven la posibilidad de rápidamente allanarse a esto? Lo ven que, bueno, vos casi recién lo dijiste, lo ves como algo positivo. Pero, ¿qué les merece el tema de haber incorporado las autoevaluaciones en el caso de los contadores? Sí, sí, sí. Bueno, es un concepto que se está incorporando en todas las resoluciones con enfoque basado en riesgo. Y justamente el enfoque basado en riesgo es eso, ¿no? Es enfocar los esfuerzos, que el contador, que el profesional enfoque los esfuerzos en aquellas cuestiones que lo ameritan. Entonces, para ello, ¿qué mejor que realizar una autoevaluación por el profesional, que es quien conoce al cliente, quien conoce el servicio que está ofreciendo, quien conoce la zona geográfica donde opera, donde se realizan esas actividades específicas? Entonces, un poco los factores de riesgo que están identificados en la resolución 42 son esos, ¿no? El cliente, los productos o servicios en este caso, los canales de distribución, cómo ofrece ese servicio al profesional. Y, como decía Andrés, poder focalizar en aquellos que ameriten mayor riesgo. Y no es un concepto nuevo porque ya lo venían aplicando en los profesionales que hacían auditoría, en las entidades financieras cambiarias, en el sector de seguros, de mercado de valores y sector de tarjetas de crédito y compra. Y ahora se está ampliando a todos los sujetos obligados. Por lo cual, desde la institución estamos acompañando en este transitar. A mí me ha tocado realizar capacitaciones en materia de autoevaluación a los sujetos obligados que la tenían que realizar en ese momento. Ahora van a ser todos, pero hemos tenido capacitaciones de más de 500 sujetos obligados. Donde se les realiza un análisis de las autoevaluaciones. Se les muestra cuáles son aquellas cuestiones que resultarían más aconsejables mejorar en el informe de la autoevaluación. Y, bueno, todo esto me parece que es un transitar que lo vamos a ir realizando con el Consejo también. Desde el Consejo se están realizando muchas capacitaciones, tienen sectores específicos, tienen comisiones que se dedican a esta materia. Entonces, hemos estado trabajando desde el año pasado en capacitaciones. Y, bueno, la idea es continuar en esta metodología de trabajo. Perfecto. ¿Y vos? Bueno, coincido un poco con lo que dijo Claudio y agregar muy poco. Porque la realidad es que vamos a un concepto de riesgos y no solo de riesgos de nuestros clientes, sino de nuestros riesgos. Y quién mejor que nosotros para evaluar los riesgos que podemos tener cuando brindamos servicios profesionales. Y ya no sé, no es, bueno, pienso mis riesgos, lo dejo anotado y eso va a quedar ahí en una biblioteca por mucho tiempo. La idea es hacer una evaluación continua. Siempre esta resolución nos habla de una evaluación continua. Sobre nosotros, sobre nuestros clientes, sobre nuestra metodología, sobre el riesgo de nuestros clientes. Entonces, lo que va a haber que hacer ahora en adelante es auto-evaluar, auto-evaluarnos todo el tiempo y algún cambio que modifique el servicio profesional que estamos brindando, va a ser que cambiemos nuestra auto-evaluación, nuestra metodología y nuestra forma de trabajar. Y en función a este informe de auto-evaluación que vamos a tener, vamos a ver cómo asignamos nuestros recursos, cómo asignamos, qué sistema nos sirve para trabajar en los servicios que brindamos. Entonces, yo lo veo como algo muy bueno. Bueno, perfecto. Bueno, yo también creo que va a ser importante para nosotros y sobre todo que vamos a tener que capacitar también mucho al que no lo ha hecho. Por eso, reitero, igual después les voy a pasar los avisos, pero ya tienen colgado en la página algunas actividades que se han venido llevando adelante para que puedan verlas cuando ustedes quieren. Están colgadas en el canal de YouTube del Consejo. Bueno, y ahora yo quisiera que en estos minutos que quedan, cada uno, empiezo por vos, Claudio, hiciera una reflexión personal acerca de estos cambios que está viviendo, digamos, en este tema, nuestro país, claro, y la profesión en particular en relación a prevención del lavado de activos con el cambio primero en la ley y el cambio en nuestra organización. Bueno, sí, cuando me invitaron al panel me dijeron, vamos a hablar de desafíos. Y le digo, la realidad que más que un desafío lo plantearía como una oportunidad también para el profesional en ciencias económicas porque, ya les comentaba, el profesional en ciencias económicas realiza auditorías en distintos sujetos obligados, como por ejemplo el sector financiero, cambiario, con la resolución 14 del 2023. Tenemos también resoluciones para el sector de mercado de valores, donde puede desempeñarse el profesional en ciencias económicas, el sector de tarjetas de crédito y compra, el sector de seguros, ahora estamos incorporando nuevos sujetos obligados y todos ellos van a requerir de un área de prevención del lavado, que seguramente ya debe estar funcionando, de cumplimiento normativo. Entonces, verlo como una oportunidad para el desarrollo profesional, esta temática tan interesante que desde el Consejo se le está poniendo mucho hincapié, participan en muchas actividades, ofrecen muchas actividades. Entonces, ver la posibilidad de, si les gusta el área, si les interesa trabajar en esto, poder desempeñarse en algún área de algún sujeto obligado, también es una oportunidad. Como también tenemos órganos de colaboración que colaboran con la UIF realizando inspecciones, como por ejemplo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, tenemos el INAE, la Superintendencia de Seguros, que tienen áreas específicas en esta materia. Eso por un lado. También está la oportunidad de los revisores externos, que se están ampliando ahora los sujetos obligados que necesitan el informe del revisor externo, por lo cual también, si les interesa esta temática, es una oportunidad para desarrollarse en ese espacio. Y también lo que no hay que perder de vista, y que por eso es una materia o un punto a revisar también por las comisiones del Consejo, en todas las resoluciones que cuentan con enfoque basado en riesgo, en el artículo 16 y artículo 15, se hace referencia a la dependencia de tercero. ¿Qué es esto? Un sujeto obligado puede depender de otro sujeto obligado para la realización de determinadas actividades de la debida diligencia, como la identificación del cliente y del beneficiario final, como el conocimiento de cuál es el objetivo de esa relación contractual con el cliente. Entonces, un profesional, un contador que sea sujeto obligado, habría que evaluar la posibilidad también que pueda prestar un servicio en esa línea. Me parece que más allá de estos desafíos que hablábamos, de pasar de un enfoque de cumplimiento a un enfoque basado en riesgo, me parece que también se abren muchas puertas como para el profesional en ciencias económicas y bueno, desde la UIF brindaremos toda la colaboración que podamos y estamos a disposición con el Consejo para las capacitaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Bueno, y a ver, ¿qué puedo agregar después de esto? No, yo lo que digo es, esta normativa hay que tomarla muy en serio, muy en serio. La verdad que tenemos una responsabilidad muy grande y ahora se agregan más responsabilidades todavía con esta nueva resolución y con nuevas actividades específicas que mensualmente habrá que reportarlas. ¿Por qué digo que es muy serio? Porque hay sanciones penales, no es una simple multa por no haber cumplido con la normativa, eso sería lo de menos, las multas pecunarias serían lo de menos, lo importante destacar acá es que ahora vamos a tener que mensualmente revisar en estas actividades específicas y hacer reportes y, inclusive, si encontramos alguna operación sospechosa, hacer un reporte de operación sospechosa. Ustedes recuerden que el no denunciar para toda esta normativa es ser cómplice de la persona que está lavando dinero. O sea, es muy importante cumplir con esto, cumplir con los reportes, cumplir con los reportes sistemáticos y si ustedes tienen toda la información que los lleva a concluir que hay una operación sospechosa, es importantísimo que la reporten. Es complejo, lleva mucho esfuerzo, pero ustedes recuerden que hay sanciones penales. Entonces, creo que hay que tomar con mucha seriedad esta normativa para cumplirla y no hacerlo, bueno, vamos a cumplir, ya está, hice mi manual. Y el manual está siempre en la biblioteca y guardando polvo y no lo utilizamos más. Es muy importante que ustedes cumplan con esta normativa, se capaciten y, bueno, en el caso de que detecten una operación sospechosa, la reporten. Déjame sumar algo, no quería... Sí, dale. Coincido con lo que comentaba Andrés. No quería focalizar en ese punto, pero, bueno, la realidad es que nosotros dependemos de los sujetos obligados, son nuestro insumo, son nuestra primera línea de defensa. Y un poco, ahora que me dio a pie Andrés a hablar de esto, contamos justamente con ustedes para esta colaboración y para tener un sistema preventivo lo suficientemente robusto. Así que, bueno, quería sumar eso. Bueno, perfecto. Bueno, les agradezco a los dos la participación, escueta, porque son varios paneles, pero muy importante y fructífera, de que plantearon los principales puntos y tips sobre los cuales tenemos que venir trabajando por lo menos los próximos meses. A todos ustedes les recuerdo que, bueno, pueden, si les interesa el tema, hay dos comisiones que se dedican a temas de delitos económicos a las cuales pueden sumarse y las capacitaciones que vamos a seguir haciendo tanto en la dirección académica con mediante cursos de actualización, como en las actividades gratuitas, en resoluciones y charlas, perdón, en reuniones científicas y técnicas y charlas, en los próximos meses tenemos previsto seguir. Ya se hicieron tres con esta en el mes de mayo, que vuelvo a decir, lo tienen colgado en la página del consejo. Van a tener la guía próximamente, la estamos terminando de evaluar para que puedan tener links a distintas áreas, la estamos preparando el grupo que nos estamos dedicando a eso. Y, bueno, nos pueden hacer llegar cualquier inquietud para este beneficio de la profesión. Les vuelvo a agradecer a Andrés y a Claudio por estar y les brindamos un fuerte aplauso. Y, bueno, ahora tienen un break y después los esperamos nuevamente. Agradecemos a los integrantes de este panel. Realizaremos un break de unos 15 minutos aproximadamente para un café y un descanso. Regresamos 17.50 en punto, por favor. Gracias.